Platiqué el sábado con Larry Finn, él es uno de los financieros más importantes del mundo, maneja el fondo más grande del mundo y hablábamos, él está en su casa de campo recluido por las recomendaciones que hay en Estados Unidos y en México para adultos mayores, él tiene 67 años, es un año mayor que yo y estuvimos platicando. Y nos llevamos bien, porque no es economista, es politólogo y nos decimos colegas y sabe de esto, incluso lo consulta el Tesoro de Estados Unidos. Y fue buena la plática y salió el tema sobre el qué hacer en el marco del concierto de las naciones, qué hacemos ahora frente al coronavirus y a la crisis económica y financiera del mundo. Entonces, yo le comentaba sobre tres cosas. Una, el que se procurara la intervención de la ONU para que no se diera acaparamiento en medicinas y en equipos que se necesitan para enfrentar la pandemia. Que no el que tenga más dinero se quede con equipos para salvar vidas, que los ventiladores no sean una mercancía y que se vendan cada vez a precios más elevados y que puedan comprarlos los que tienen más posibilidad económica. O en este caso, porque hay desabasto, que los gobiernos que producen o sus empresas producen, que no obliguen a que estos equipos sólo se puedan vender en sus países. Entonces, hablamos de eso, de la participación de la ONU, yo lamento mucho de que la ONU no esté interviniendo más sobre este tema. Lo planteé en la teleconferencia del G20. Ya nosotros, incluso nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente presentó ya una propuesta en la ONU sobre este tema. Hablé de esto, lo segundo es la responsabilidad de todos los actores, tanto de jefes de estados como de directores, dueños de acciones o de fondos financieros, incluida corredurías, acciones calificadoras, todo, que se tiene que actuar con responsabilidad. Le hablaba yo del desacuerdo de Rusia con Arabia Saudita, cómo en el momento en que empezaba va a afectar más la crisis del coronavirus, afectar a la economía, viene este desacuerdo y se desploman los presos. Y hasta ahora no ha habido acuerdo, no ha habido arreglo, no puede ser que se actúe de esta manera. Y le decía también sobre la irresponsabilidad de las calificadoras, se lo comenté, me parecía falta de sensibilidad, aunque pueden decir que el dinero no tiene sentimientos. Pero estamos hablando de asuntos de interés público. No es posible que descalifiquen a países que están padeciendo por el coronavirus. Pudieron esperar a que incluso se estabilice el mercado, si va a quedar así ya la moneda, si van a haber esos porcentajes de depreciación de las monedas o no va a ser así. Y pasar un tiempo para emitir un fallo, una recomendación, no hacerlo en el momento más crítico. Y lo tercero que le planteé es que se requiere un plan de apoyo a los países en vías de desarrollo, las economías emergentes y sobre todo para los países pobres. Entonces, se requiere una especie de plan Marshall, se lo plantee y yo no veo nada, no escucho al Fondo Monetario Internacional. No escucho al Banco Mundial, a lo mejor yo, como estoy ahora muy atareado más de lo normal, no estoy viendo noticias, pero no hay ningún pronunciamiento de ayuda, de apoyo, no con créditos leoninos, sino cooperación para el desarrollo. Entonces, hablamos de esto. Afortunadamente, nosotros tenemos nuestras reservas. Por eso vuelvo a decir una recomendación muy respetuosa al Banco de México, son muy buenos profesionales, técnicos, pero que no se vaya a caer en la tentación de empezar a soltar dinero de las remesas. Esas reservas, perdón, dinero de las reservas, que aguantemos porque nos quedaríamos sin reservas, nos achican. Hay una expresión, hay una expresión allá en Tabasco que se usaba mucho cuando jugábamos canica, nos arruchan ya cuando… ¿Cómo? Te rincón. Sí, te quitan para acá, todo. Entonces, eso. ¿Y las presiones, presidente? No me dijo cuáles son las presiones. No, 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 el frío sabe dónde se arrima. ¡Gracias! 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 Gracias.